Tras el épico combate del año anterior El mundo quedó con ganas de ver más sangre Los asesinos siguieron sus sagas tranquilamente Pero sabían que tarde o temprano Se volverían a reencontrar Sean bienvenidos a la tercera parte y final Los creepypastas contra las pelis de terror Hola que tal, me recuerdas? Mira tu puerta alerta, el terror se encuentra cerca Godface, hoy les da la bienvenida Ups, tienen una llamada perdida Un momento cierran más valor, cuidado en este combate Van a sentir el dolor cuando la furia desate Tomaré sus caras y haré más caras en el departamento Esto en los Texas, pero comienza la masacre Asesina mortal, hoy les bajo la moral En este duelo de rap, ni nada se hace destacar Aspecto sexy, pero por dentro un asasín Me verás decir, go to sleep my prince Este año vengo más fuerte, sus riñones ya se encogen Sonrío mientras tú lloras y imploras Dos de sangre mientras gritas, por favor ¿Por qué será? Te has topado con ojos ensangrentados Daily Jack Solo un DVD invoca este demonio eterno Te miro a los ojos y noto tu miedo interno Desde la TV salte pa' ver tu sufrimiento Ya viste el video, te quedan 7 días de infierno Los puros teñan miedo y eso les saque provecho Yo ya sé que tienes miedo con mi mirada te acecho Ya que el mismo diablo invoca hasta imanes de su techo Y dejo el 666 estampado sobre tu pecho El duelo más querido de la fecha, vuelve Oye Jane, mira que malo los participantes Funcionemos fuerzas, es la pareja rebelde Como batear traseros, tercera parte Me da bronca que me compare con ese I Solo es moda la vieja, es cual la vuelve a partir Como los viejos tiempos, venimos ya con skin Vete a dormir, o en modo gasta, go to sleep Me puedo ver, pequeña en defensa, sin maldad Pero nadie supera mi trastorno ni enfermedad Detrás de esa niña tierna está la experta de matar Creepypastas, no saben de qué estoy capaz 1, 2, 3, toca la pared, una y otra vez Pues yo ya me acerco lento y no pienso retroceder 1, 2, 3, toca la pared, ya me puedes ver 1, 2, 3, 1, 2, 3, me invocaste sin querer Mejora tu mal tirar, veo caer tus lágrimas Entre el juego y en el ruedo siento que ya temblarán Ahora sin más sus cráneos ignoran ya ser víctimas Sin pensar se entregan a la maldad de mayoras más Impregnada de sangre acabaré con sus patrañas Me veo una niña tierna, las apariencias engañan Ven, ven, mírame fijo si te miro Ven, ven, ¿quieres jugar conmigo? Entra en escena la leyenda más macabra Mira mis acciones, no hacen falta las palabras Que intenten lucirse no tiene ni un sentido Sus rimas son sangre y yo soy un vampiro Yo soy Frank Este y los demás Tú veis que soy capaz de matar a todos seis Veces puedo ganar o si tan solo mi terror basta Para derrocar la absurda historia del Creepypasta Del Creepypasta Probarán como esquematón verdadero y cruel de mente Al mencionar taste dogs, mi matanza ya empieza Soy el mejor Creepypasta, un verdadero maniático Causando epilepsia sin grosor crisis de pánico Nunca retrocedo, siempre llego sin piedad Y más si de por medio les concedo algún final Piensa en tu peor miedo, el que tratas de ocultar Porque en este encuentro lo puedo cuadriplicar Un placer verlos de nuevo, bienvenidos a mi juego Vengo pa' partir en dos a Creepypasta, mamacuevos No tengo piedad alguna y menos contra sobrevaloraos Quedan avisaos que por aquí anda Dick Sawyer Yo soy de Billy Mambi, más mi amiga es la parca Juro que sin lengua no gritarán por las marcas Nos sentan estas casas atacadas hacia el Cora Sin voluntad alguna, ¿quién es el muñeco ahora? Mil grados, colofiante, perturba ya su sistema No es un mod, ni un error, ya han entrado en un problema Lo más temido de Minecraft vuelve desde el inframundo Tienen tres segundos más para reiniciar su mundo Piénsame Mario, pero no entres siempre La maldad pura estructura, su locura en punto S Ejecuto tu infancia y al ataúd Ya no será tan feliz, oír el Sufrí mucho en el pasado, pero ya se va a cambiar Con poderes increíbles que a veces quiero dejar Pero ya es costumbre, me divertiré dando sustos Ya que hoy controlaré su coeficiente intelectual Cuidar el bus es mi misión, no les tendré compasión Es Lenderwoman en acción, pues ya ni sé quién soy yo Pero hay algo muy claro dentro de mi imaginación Esta noche la llevamos, eso no hay preocupación Mis Frizzly Mouse, ni Slendergeek Podrán ganar la batalla, en el cine están los guis La focota y dos, cada mar dualiz El terror de una sonrisa será quien nos ponga fin Esos cremas, derrotas, de la penumbra llegas Lenderman No es un dibujo en el bosque, te percatarás como Satanás Mirad, en cada rap no habrá más parte, esos mil diecisiete es un juicio final Me toca pelear contra los creepypastas Nuestro tiempo ya pasó, vuestras historias cansan El payaso bailarín vuelve pa' dejaros el jaque Será mejor cuyáis antes de que eso os mate Me gusta que huyas y que te mueras del miedo Quiero sacarte los ojos y dejarte ciego Tranquilo, no soy nuevo, esto siempre lo repito Voy a cortarte en pedazos y así disfrutar tus gritos Puede que esté loca, pero igual su basura la esquivo Un muñeco como armará que ya no sigas vivo Con mi misma sangre de Slender vengo de modo ofensivo Si me haces enfadar en modo pesadilla activo Temblar, vomitar Cuando tome vuestra carne para traos de cenar Sin más, ha llegado el payaso más reventado de la mente Y ha logrado triturar a los demás A simple vista una muñeca, realmente una maldición El objetivo se completa si entra al ama del terror Si quieres vivir, será mejor que ante mi reyes Entrarás en mi terreno, plantéatelo dos veces Si tocas a mis hijas, atenté a las consecuencias Y invocas a un ser oscuro cuyo susto experimenta Que tu miedo se colapse cuando veas mi forma andar Vas a llorar cuando te encuentres con mamá Un juego tangore puede provocarte daño Ver cómo mueren, la verdad no se me haría extraño Mira el filo desgarrado de mis lindas con el flow Un cuchillo ensagrentado dictará su perdición ¿Dónde están mis hijos? Siento el cargo de conciencia, pero en mi conciencia Está a cargo de esta competencia No querrás encontrarte conmigo en noches indecentes Puesto que si me miras de frente cerca está tu muerte Afiero mi cuchilla para descarrar sus cuerpos Entro en sus pesadillas y los mato desde dentro Tiro sus costillas del modo más violento Aún creen que nos humillan esos fantasiosos cuentos Inventos de niños con historias rebuscadas Solo son asesinos en su tonto cuento de hadas Cedes no son nada más que efectos de cuadernos Y nosotros si morimos regresamos del infierno Deje paso a Moe con su mirada asesina Se ha colado en tu casa, vamos, piensa divina Mi cuchillo ha filado y será quien dictamina De igual lo fuerte que grites y ha matado a tu vecina Tocando el jarineta, aunque moleste, me da igual Hoy vengo por venganza y de paso con escopeta Voy a ser que se suiciden, pero debajo del mar Aprecié en el espectáculo el día sin la respeta No soy la barca, pero se espantan Cuando el demonio salgo las que a la garganta Con que me pasas, mejor no jueguen Cuando aparezca de otra dimensión, tiran el bien Al llegar es pleno normal, a dar felicidad La gente ríe y se divierte con tranquilidad Pero mejor no te descuides ni confíes en tu suerte Pues detrás de mi sonrisa, puedes encontrar tu muerte Jane está buenísima, Jeff hoy me la llevo Idiota estoy aquí y además no tienes los huevos ¿Pero qué? Yo trabajo solo, yo soy la leyenda Somos los más geniales Ups, ya valieron verga Toda una leyenda en cada especial Halloween Más querido que todos juntos peleando en el ring Soy Jackie, me paso por el Zablaid Y de paso, muchas gracias por esos cien mil Y ahora la decisión queda en tus manos Vota en la página Y decide el ganador de esta batalla Yo soy Hikato Y nos estamos viendo Muy pronto Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo soy Hikato Y bueno, este ha sido el especial Halloween 2017 Parte final De creepypastas contra películas de terror Sí, final, porque ya son tres partes Y ya sería sobreexplotarla mucho Pero bueno, quería despedirla bien Así con una dinámica de 20 contra 20 Sí, ha sido bastante estresante Ha sido como cuatro o tres meses organizando todo Pero al final se pudo llegar a... Se pudo llevar a cabo Y estoy feliz con ello Así que eso Decirles muchas gracias por el apoyo que le dieron al otro Joder, seis millones casi Al apoyo del canal en general Que cada día se suscriben más Y la verdad es que yo le agradezco mucho eso ¿Qué decirles? Quedan a votar en la descripción El personaje que más les gustó Yo hoy día soy Team Chucky Ya no soy Team It, soy Team Chucky Miren, que me encanta este polera de... De la película de terror De me gusta lo que me basta Me gusta todo Por eso hago estos raps Porque la verdad es que me encanta hacerlo Aunque me estresen un montón Y eso ¿Por qué no lo pude subir al 31? Por el simple hecho de que estoy aún en clases O sea, soy estudiante Tengo 16 años Para el que no lo sepa Muchos lo preguntan Pero sí, tengo 16 Y estaba dando varias pruebas finales Que no me las podía dejar Que me vaya mal Como algunas que ya lo hice por el canal Por el medio haciendo videos Y toda esa onda Así que eso Pero lo importante es que ya está Está ahí La última parte Del especial Halloween En diciembre En diciembre Debería estar probando el especial Navidad Y lo subo ahora Así que... Eso Muchas gracias por los 100.000 Vamos por los 200K Y... ¡Oh, yeah! Cutre, tenía la cámara puesta Y tenía el micrófono ahí para grabar Pero no, no se me dio No se me dio Miren, aquí Ahí está mi cuaderno Con mi audífonos Que tengo prueba mañana, güey Te voy a hacer un resumen Hoy día es... Hoy día es martes Estoy grabando esto día martes Esto va a estar subido el día viernes Y... Tengo que estudiar por una prueba mañana Yo ya terminé el video, pero... Ya terminé el video Y... Esto ahora tengo que juntarlo con lo otro Y... Bueno, que ya son 10 minutos Que ya puedo poner 5 anuncios si quiero Oye, hasta la próxima Y nos vemos ¡Yoohoo!